Ahí están la estatua de Apolo y el altar. Esta vez, Chrissy se va a encontrar con algo más peligroso que un... Un aviso. Nos estamos acercando. ¡Arre, arre! Los sectarios moriréis aquí. Tu familia lleva la muerte en la sangre. Gran portadora del águila. No te atrevas a hablar de mi familia, víbora. Todavía recuerdo la noche en que tu madre me trajo al bebé. Esa cosa triste y lastimera, llorando bajo la lluvia. Si hubieses sabido entonces que mi reina tuvo dos hijos. Pero aquí estás, toda mi familia reunida. Dejaste a mi madre creer que había muerto. Es que lo estaba. Oh, cómo lloraba cuando su pequeño corazón dejó de latir. Pero yo me hice cargo de él. Lo traje a este mismo altar y clamé a los dioses para que perdonasen su vida. Y me escucharon. ¿Qué hiciste con mi hermano? ¿Qué hiciste con mi hermano? Salvar su vida. Enseñándole a sufrir. A conocer también el dolor que lo reciba con los brazos abiertos como a un viejo amigo. Y ahora, todo el mundo griego conocerá ese dolor. Eso, eso son torturas. Solo era un bebé. Le enseñé a sobrevivir. Este mundo es muy cruel. Si no eres fuerte, mueres. Así que le di fuerza. ¿Dónde fue mi madre esa noche? Esa debilucha se fue a rastras hasta los montes de Corinto. Se suponía que el mercader debía traérmela. Pero no se podrá esconder para siempre. Nos tiene que dar más niños. Atravesaré tu garganta con mi lanza para que pagues el dolor causado. El mundo es dolor. Yo le di fuerza a Deimos para afrontarlo. Tu madre era una debilucha que clamaba a los dioses como un cerdo en un altar. Yo soy más madre de su hijo de lo que ella será jamás. Y también puedo ser la tuya, portadora del águila. Esto va más allá de mi familia. Tu culto y tú pretendéis destruir el mundo griego. Vuestra llegada es heraldo de sufrimiento. ¿Amenazas por un altar cubierta de sangre y hablas de sufrimiento? Eres una asesina, igual que tu hermano. Mira, te voy a enseñar algo. ¡Mi hijo! Este bebé es tuyo. Estaba muriendo. Crisys me hizo traer una ofrenda para que Hera cuidase de él. Crisys incendió el templo con el niño y conmigo dentro. Crisys sirve a Hera. Y solo hace lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tu bebé podría haber ardido. Y lo salvaste. Bendita seas, portadora del águila. Duerme, mi dulce niño. Mater está aquí. No sé si salvar a ese bebé ha sido lo correcto. El imperio de terror de Crisys debe terminar. Si lo que dijo Crisys es cierto. Mi Rina cree que mi hermano murió hace mucho. No dejaré escapar a Crisys. Mataré a esa malaca. Mis dios, ayúdame. Ayuda, por favor. Cálmate. Cuéntame qué ha pasado. Bandidos en el bosque. Mi marido ha intentado rechazarlos. ¿Has dicho el bosque? Pensaba que los bosques de Argos eran seguros. Nos robaron la comida y el caballo. Querían secuestrarme. Se me han quedado grabadas sus risotadas. ¡Qué ruido tan espantoso! ¿Risotadas? ¿Os tendieron una emboscada por un caballo? ¡Sí! Si tu marido lucha contra los bandidos él solo, no le queda mucho de vida. ¡Por favor! ¡Tengo una hija! ¡Debes ayudarnos! Encontraré a tu marido y a los bandidos. ¡Ah! 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 En cuanto salvaste a la niña, lo supe. No puedes evitar hacer lo correcto, ¿eh? ¡Crisis! ¿Lo has matado para tender una trampa? Es un honor dar la vida por la suma sacerdotisa de Hera. Murió de buen grado. Sin él, ahora puede entrar alguien en mi consejo. No es tarde para venir con nosotros. Te has vuelto loca, Crisis. Es una locura. Un mundo en el que una asesina como tú es una heroína. Eso sí es una locura. Tú ayudaste a forjar ese mundo. Yo lo desbarataré. Muy bien. Si quieres ser un agente del caos, si quieres ser una asesina, mata, muchacha. No, no te has vuelto a mí, Crisis. Juntas podríamos habernos salido. Muera por mí. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Tu serpiente rastrera! No me detendré hasta que todos los miembros del culto se hayan cruzado con mi lanza Os borraré de la paz de la tierra Por mi madre y por todas las familias que has destruido ¡Ha funcionado! Los matones del mercader me han emboscado Eso dicen, y que te los has quitado de encima sin problemas No es mi primera pelea en Corinto Ni tampoco la última, humillaremos al mercader en el teatro He preparado un drama corintio que nadie olvidará jamás A Brásidas le preocupa que todo se desmadre tras la muerte del mercader Lo quiere muerto, pero sin alborotos Ese hombre está muy lejos de Esparta Esto es Corintia, así que lo haremos a la Corintia Bien, daremos un buen espectáculo Las chicas y yo estaremos allí El público no tiene ni idea de lo que va a presenciar ¿No querías un puto espectáculo? Quiero que veas a todos aquellos a los que has agraviado Voy a untarles la cara con esa preciosa sangre tuya Como debería haber hecho con mi reina Estas calles nunca serán tuyas, cerdo Puedes apostar tu bonita cara a que sí Quita tus sucias manos Y cuando lo haga, te arrancaré la maldita cabeza y se la enviaré al culto como prueba ¿Conociste a mi mater? No daba más que problemas Pero me las pagará Cuando acabe contigo Buscaré a tu mater Y le llevaré tu maldita cabeza No si yo le llevo la tuya antes No creo que les importe que desparrame tus sesos por todo el teatro ¡Lárgate de mis calles! Ya no son tus calles Tu cabeza es guía ¡Gracias! Me entraste por los ojos Me gustaria añadirle a mi colección Por fin ¡Por fin! ¡Feliz de ti! ¡Feliz de ti! ¡Feliz de ti! ¡Feliz de ti! ¿Cómo es posible que a veces quedes así? 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 Y por una vez, también puedo darle las gracias a Alcibiades por mandarte aquí. Es mucho más astuto de lo que parece. Él sabía que salvarías Corinto de ese monstruo. Todo el mundo ha salido ganando. Has demostrado ser una valiosísima socia comercial. Hablando de negocios, ¿me debes algo, Antusa? Sí, mi reina. Llegó y se fue a toda prisa de Corintia, pero me impactó. Como una tempestad. Eso lo recuerdo perfectamente. Era una mujer fuerte y con mucha energía. Vino a Corinto buscando su lugar en el mundo, pero nunca logró encontrarlo. Hablas de ella con cariño. Era su amiga. Tal vez, pero era algo superficial. Mi reina escondía un dolor terrible que no mostraba a nadie. ¿Cómo llegasteis a conoceros? Recuerdo que fue en una noche muy lluviosa. La vi dormir en la calle, así que le di cobijo. ¿Era una vagabunda? ¿Qué pensaría mi padre si lo supiera? Yo no sabía qué le había ocurrido. Solo me explicó que había dejado el lugar que la destruyó. Esparta. ¿Encontró trabajo? No hablaba con nadie, pero no perdía de vista el puerto. Podría haberse quedado con nosotros, pero supongo que buscaba algo distinto. ¿No te dijo nada sobre su pasado? ¿Su marido? ¿Su familia? Nada. Hablar de Esparta solo le traía amargura. Era como si faltara una parte de ella. ¿A dónde fue después de Corinto? Eso... ya no lo sé. Seguro que te dio alguna pista. Creo que ni ella sabía dónde se dirigía. Yo lo único que sé es que ganó un barco jugando a los dados. Era lo mínimo que Tike podía concederle. El barco se llamaba... Canto de Sirena. Canto de Sirena. Ese barco resistía todo lo que Poseidón le echara por delante. Gracias, Santosa. Que los dioses te sonrían, Cassandra. Ven a verme cuando quieras. Te pondré al día de lo que pasa en Corinto. Parece que me aguarda un futuro interesante. Y a mí. Canto de Sirena. Si encuentro a alguien que conozca la nave... Estaré más cerca de dar con ella. ¡Adiós, Don Esti! Creo que ya tengo suficiente información. Debería volver a Atenas y visitar Aspasia. Gracias. 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 Gracias.